Es ideal, ¿no? Este fin de semana largo justamente para ir a ver arte. En este caso tenemos una comedia para ofrecerles a ustedes. Es una comedia éxito, pero de todos los tiempos. Realmente regresa en este caso a la calle Corrientes. Hablamos de la obra Taxi y estamos en línea con uno de los actores que justamente participan en esta obra, Cristian Quiroga. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ramírez, ¿cómo estás vos y todos los oyentes? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias Cristian por esta comunicación. No, por favor, gracias a vos por difundir el arte. Bueno, una obra maravillosa, ¿no? Una obra de Ray Kuning que regresa a la calle Corrientes con una traducción en este caso de Pablo Rey que ya se estrenó porque se estrenó el 4 de octubre pasado. Pero claro, en primer lugar queremos conocer bien de qué se trata esta obra, Cristian. Bien, bueno, Taxi en realidad es un sello mundial, es una comedia mundial, yo siempre digo de Ray Kuning, Taxi es para Ray Kuning, lo que extraña a pareja es para Neil Simon, ¿no? Su trabajo es de batalla o por decir los árboles mueren de pie para Casona. Sí, sí. O sea, son sus... Emblemas, claro. ...sóme de la prima. Exacto. Y si a esta película hay de Taxi, y siempre, sin lugar a dudas, pues, es 100% efectiva en todas sus aristas que tiene, ¿no? Pues tiene muchas aristas la comedia, y es, la verdad, que brillante. Acá se hizo en el año 1985, donde la estrenó Ricardo Darín con Carlos Carlos Carlos. Claro, sí. Y, bueno, después se han hecho otras versiones. Y la verdad que... Todo el mundo. Bueno, el viernes pasado, y la verdad que fue increíble con mis compañeros de elenco, que obviamente voy a nombrar. Sí. Estén junto a Pablo Sagar en esta comedia que hacemos los dos amigos, que hacemos las locuras, y me acompaña, bueno, un en caso de maravillosas personas, Débora Di Fiori, Marcela Morales, Federico Llerena, que nos está escuchando, por ahí parte del elenco nos está escuchando, Federico Llerena, Matías Luján, y Margo Ayala Ortiz, que también nos está escuchando, con la prensa de Alfredo Monsarrat, la producción ejecutiva de Nano Monsarrat, y la asistencia de producción de Alexia Pasadores. Ahí pasa todo de memoria. Perfecto, increíble. La dirección general de Victoriano Pololla, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Pero me iba a hacer un punto y aparte ahí. Está muy bien. La dirección de Victoriano Pololla, que es un joven maravilloso, hipertalentoso, de cuales chiquenos que nos dirigieran. Y los siete hacemos, la verdad, un conjunto con el elenco y con él, algo muy, pero muy lindo. Muy, pero muy lindo. La verdad que traspasa, lo vimos el viernes pasado con una alegría enorme. Seguro. Bueno, para aquellos que a lo mejor nos están escuchando y quieren justamente ir a ver la obra, se llama Taxi, entendemos que es por un taxista, ¿no? Contanos un poquitito el argumento, sin espoilear demasiado, ¿no? Es la historia de un taxista que está casado con dos mujeres. Y por un accidente. Ahí viene el gran revuelo, porque en el accidente este famoso viene con un policía, un inspector, y en la otra casa la otra mujer lo denuncia también desaparecido. Su mejor amigo trata de hacerla, hacerlo zafar de alguna manera y hace líos, porque en realidad la comedia esta se caracteriza por las confusiones y los enredos donde la gente no es lo que dice ser. Entonces, el público sabe todo y ahí viene la confusión, ¿no? Es por eso que... Claro. Y ahí estamos, nada, expectante, obviamente, a subir nuevamente al escenario, vale la redundancia, en Teatro Multiescena, Avenida Corrientes 1764, las entradas, puede ser en Platea Net, Atrápalo o en Boletería. Siempre hay promociones, o sea que es muy accesible y es maravilloso que la gente venga a reír. Decime, Cristian, ¿la adaptación es exactamente igual al libro original? Sí, sí, la traducción es de Pablo Reis y la adaptación es igual. Sí, casi, nosotros sabremos hemos puesto algunas cosas nuestras, como todos los actores, ¿no? Que ponemos desde el director su creatividad y todos nosotros... Seguro. ...poniendo el sello cada uno, ¿no? Creo que lo importante es que la comedia es cuánto transmitís y cuánto la gente es en su historia, ¿no? La comedia, cuanto más real la haces, es más divertida y creo que también por eso recalco mucho el grupo, el elenco es un elenco fabuloso. Claro. Para que yo esté hiperfeliz. Sí, sí, se apoyan mutuamente. ¿Cómo es tu personaje, Cristian, puntualmente? De estos dos... Mi personaje... Ahí están saludando, mirá, los del Encopachi que están saludando y Pablo Sagar, que es el otro protagonista conmigo. ¿Cómo es mi personaje? Mi personaje nada, es un cachero que llevaba su vida supuestamente perfecta. Mirá. Con su doble vida, ¿no? Porque de turno tarde, de turno día estaba con una de mis mujeres y de turno noche se pone con otra, les hacía creer hasta que este accidente me peta todo y nada, las cosas son como tienen que ser. Cuando se entera mi mejor amigo, que compone cada Pablo, Sagar, nada, trato de ayudarme, pero de hacer líos porque entre una mujer y la otra, ¿cómo trato de zafar? Si las dos denunciaron mi desaparición y las dos tengo inspectores en las dos casas. Claro, y ahí se arma un lío bárbaro. Mucho, con el mismo nombre y apellido, las dos denuncian. Y aparte estamos en zonas aledañas, una vive en General Rodríguez, la otra en Moreno. Entonces es como que, claro. Claro. Es una locura. Es una locura. ¿Qué días y horarios son las funciones entonces, Cristian? Bueno, es todos los viernes, 21 a 30 horas, al raíz de los teatros multis en la avenida Corrientes, 1764 las entradas a través de Platianet, Atrápalo o en Boletería. Perfecto. Nuestro Instagram, de la gente que hoy en día las redes es arroba taxiteatro, por ahí nos pueden seguir y escribirlos obviamente. Arroba taxiteatro, el teatro multisena entonces en Corrientes, 1764. Corrientes y Callao, para más datos van a dar la martesina en Gran. Corrientes y Callao, ¿y cuánto dura la obra aproximadamente? Pues dura la hora 10, 70, me tocó las risas, dura así. Depende del público cuánto se ría. Claro, claro. Pero mucho. Seguramente vamos a estar por allí, Cristianet, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un abrazo grande para todo el elenco que me acompaña y para ustedes, gracias por, como dije cuando comenzó la nota, por difundir el arte. Por favor, un placer, te mandamos un beso grande. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Cristian Quiroga, actor en este caso en Taxi, esta comedia éxito de todos los tiempos de Ray Cooney, regresa a la calle Corrientes con la traducción, como decíamos, de Pablo Rey, todos los viernes a las 21.30 en el Teatro Multiescena, Corrientes y Callao. Allí lo van a encontrar. ¡Gracias!